Una forma diferente de festejar tu 15 es hacerlo en un boliche con un estilo disco. Hablamos con sus protagonistas que nos cuentan todos los detalles de la fiesta. Disfruten de mi fiesta en El Plaguer TV. Bueno, mi nombre es Ricky Farías y estamos en Roof. Es una noche distinta, una noche medio atípica para lo que es propiamente el boliche. Esta noche estamos festejando un 15, el 15 es Sophie. Y un poco la idea, la temática siempre es, el Roof lo que va a proponer este año puntualmente va a ser generar eventos distintos siempre respetando lo que es la estructura del boliche. Consideramos que el lugar cuenta con muchos espacios como para brindar muchas alternativas y en este caso puntualmente tenemos un 15. Hola, soy Sophie Salazar, estoy acá festejando una noche muy importante, estamos acá en Roof. Elegí este salón porque me parece muy moderno, muy copado y además para que mis amigas lo conozcan. Bueno, esta noche elegí a Katy Mariscal para que me hagan las fotos y bueno, hicimos un video muy divertido y muy gracioso y espero que les guste. Hola gente de Planner, estamos acá en la previa del 15 de Sophie. En esta oportunidad yo me voy a encargar de las fotos de la noche y bueno, la idea es pasarla bien, son como 400 invitados así que es un reto. Bueno, esta noche vamos a presentar el video que la vez pasada mostramos el backstage, espero que salga bueno, es una novedad. Y supongo que va a estar divertido, algo diferente. La idea de las fotos es pasarla percibida, van a haber 400 chicos aproximadamente. Está bueno que sea en Roof, así se ve, aprovechen las luces, los espacios, hay muchos rincones lindos para hacer fotos. Por suerte dejó de llover así que a ver si le damos una vuelta por afuera. Y bueno, espero que las disfruten y salga todo bien. Si bien la temática acá es pura y neta disco, boliche, lo que brinda el boliche propiamente dicho es todos los amenities y recursos, digamos, del lugar. Barras, digamos, adaptadas y totalmente funcionales como lo que sería un boliche, cabina de DJ, DJ. Si bien esta noche tenemos un video de la quinceañera y toda una puesta de escena que es todo muy buena, la persona va a ser la encargada puntualmente de que después de ese video sucedan y ocurran muchas cosas los videos. El lugar cuenta con nueve pantallas, contamos con todo lo que es el sonido, digamos, del roof y la iluminación. Entonces, por ahí, digamos, la alternativa de generar el evento en el boliche está buena y le da una vuelta en rosca. En cuanto a la comida, planteamos toda una cosa desestructurada e informal. Generamos puntos de comida y todo un sistema, una modalidad de bandejada. Cosa que la protagonista, el protagonista, sea al margen, digamos, de la quinceañera, sea el lugar. O sea, nada, entras a bailar, baila durante toda la noche y termina divirtiéndote. La idea es que no tengan muchos cortes y generar el evento este que por ahí los chicos no pueden acceder a una noche normal del roof, que la tengan, digamos, en este caso como un quince.